Llega la hora, llega la hora, todos apoyan Al mejor equipo de fútbol, orgullo de Boyacá Viva Chico, viva Chico, un equipo buena gana Todos los triunfos se engrandecen, a mi bello Boyacá Jugando felicitante, ningún equipo nos gana Jugando como local, no nos ponemos perroana Llega la hora, llega la hora, todos apoyan Al mejor equipo de fútbol, orgullo de Boyacá Viva Chico, viva Chico, un equipo buena gana Sus triunfos se engrandecen, a mi bello Boyacá Somos de la tierra, la tierra de su poder ser Luna de libertad, canto el fútbol y cúrguete Viva Chico, viva Chico, viva Chico, viva Chico, viva Chico Llega la hora, llega la hora, todos apoyan Al mejor equipo de fútbol, orgullo de Boyacá Viva Chico, viva Chico, viva Chico, viva Chico, viva Chico Llega la hora, triunfos se engrandecen, a mi bello Boyacá A la cima llegaremos, con paso de vencedores Campeones en Colombia, y Copa Libertadores Llega la hora, llega la hora, todos apoyan Viva Chico, viva Chico, viva Chico, viva Chico, viva Chico, viva Chico Llega la hora, triunfos se engrandecen, a mi bello Boyacá Viva Chico!